Hola, hola, buenos días, tardes, noches, hoy quiero darles la bienvenida a nuestro primer vídeo del mes con ese pelo tuyo después de haber terminado pues esta pequeña secuencia de cyan tips partiendo de como las fotos que ustedes nos enviaban vamos hoy a iniciar hablando de cómo podemos cuidar las trenzas entonces quiero invitarles a que le den click en el link que les va a aparecer en la descripción para que ustedes vayan de una vez a ver el vídeo y pues estén súper pendientes de todas las cosas nuevas que se vienen para todos y todas ustedes también invitarles que no se les olvide suscribirse a nuestros canales tanto los de ese pelo tuyo como los de sayam porque ahí también les vamos a subir muchísimo contenido muchísimas cosas nuevas así que estén súper pendientes y suscríbanse a nuestros canales para estar activos y que les lleguen las notificaciones de todas las cosas que tenemos para ustedes